Muy buenas Da igual, las voy a dejar Muy buenas, bienvenidas Al canal, hoy traigo un unboxing Que es Tabarúa ¿Ves? Ahora sí está bien, ¿vale? Un juego, la verdad, que llevo buscando mucho tiempo Porque se agota en todos sitios Y si lo quieres comprar por ahí fuera Te cuesta un riñón y parte del otro ¿Vale? Pero bueno, al final lo he encontrado Y me ha costado más o menos baratillo Así que pues nada, vamos a abrir esto Que ya no sé dónde he hecho la historia esta Para poder abrirlo Se ve el precio aquí Espérate Así, fuera Dale Lo pongo así, ¿vale? Ahora, ya está Ahí va Por fin Ya ha llegado hasta, iba a decir Mierda, que es un juegazo ¿Vale? Pero iba a decir esto por la manera de Eso se corta, ¿vale? Eso se va a cortar Por fin ya está aquí Ahí, se va abriendo Se va abriendo, se va abriendo Mira, yo estoy oliendo ya A playa, ¿vale? Estoy oliendo a agua ¿No hueles a agua? No Huele a agua Vale, no, pero huele súper bien Sí que huele bien Huele súper bien ¿Vale? Vale, aquí tenemos el El manual ¿Vale? Que está en inglés, como puedo ver, ¿no? Desde aquí no lo veo bien Sí, sí, es en inglés Está en inglés ¿Vale? ¿Lo sabías? ¿Cómo que sí? Claro que lo sabías No, sí, yo sabía que esto estaba en inglés Vale, no lo sabía Sí, sí, lo sabía Sí, lo sabía Troque, la olitas Entonces Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos La tabla de puntuación ¿Vale? Conforme vamos consiguiendo por aquí puntos Si no recuerdo mal Te sale Te dan los jueces Te dan la puntuación Yo evidentemente voy a seguir Voy a conseguir esta siempre Siempre Como buen surfista En sueños Yo, en sueños Lo hago genial ¿Tú crees que este no? O sea, que tú vas a sacar este No No, lo normal es que yo saque este En verdad Tierrazo Pero esto no es tirar dado ¿Vale? Aquí tenemos las olitas Bueno, el troquel se sale solo ¿Vale? Bueno, se suele salir solo Bueno, lo mejor Uy Se ha ido Lo mejor es esto Madre mía ¿Dónde está el mipel? Le voy a poner el mipel aquí encima Ahora lo pongo Ahí tenemos la tablita pequeña Me encanta Tablitas chulas Tablitas buenas No voy a seguir destroquerando Porque al final me lo cargo Vale Más troquel Mira que tabla Mira que tabla Mira que tabla Venga, por favor Esto es arte ¿Eh? ¿Eh? Con un diseño Esta es la mía La mía es Oh, mira por debajo como molan Mira por debajo como molan Llevan su 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 Esta Su aletillas estas O como se llaman Vale, pero esta es la mía Muy bien La mía Tiene que ser la naranja No, no La mía es esa Con llamas Me encanta Como buen americano No Pero me encanta Los americanos que están con las llamas Que no comen ni cago Pero ¿Eh? Esa Esa va a ser la mía Mola un montón, ¿no? Mola mucho más que la otra No va a parar, ¿eh? Esta ya es más simple Pero bueno, está bien La tuya, mira La que mola Bueno, estas fichas no sé realmente para qué son Pero bueno Pero molan, ¿no? Mira, ahí tenemos Que te dan cosillas Bueno Quedarse estabilizado en la tabla Estas tablas que son las más Las grandes Es un poquillo más fácil Pero que Que bueno, no sé cómo va el juego Iba a decir algo Pero no tengo ni idea de cómo va el juego Este es el tablero Esto sí Con los dados No puedo sacar esto ¿Vale? Por donde van las olas Por aquí Nos iremos subiendo Aquí en la cresta de la ola Esto va así, ¿verdad? Sí Aquí iremos subido aquí En la cresta de la ola Esto irá bajando Si no nos caemos Si nos estabilizamos Entramos aquí, ¿eh? Y los jueces un 10 Porque yo voy a sacar un 10 Ya veremos Sí Lo tienes claro, ¿no? Que aquí no me va a poder ganar Solo tienes claro, ¿no? Eh, cómo mola Cambiamos el océano Ah, claro Porque creo que una es en Tabarua Y la otra es en... No me acuerdo dónde Esto es una de esta americana Esta es Oregón Vale, Oregón Una de esta americana Y la otra es Tabarua ¿Cómo? ¿Lo he dicho bien? ¿Cómo es? Tabarua Tabarua Fiji ¿Eh? Las islas Fiji Ahora sí Las islas Fiji ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos... Buah, los dados están chulísimos Los dados están guapísimos Míralos, ¿eh? Es un azulico así Tipo agua, ¿eh? Molan un montón ¿No te mola? Están guapísimos Más están grabados Yo tengo que coger un mipel Voy a coger un mipel Y tengo que ponerlo En... La tableta En una ola Eh, mira Mira a ver, ¿eh? Mira a ver, ¿eh? Mira a ver Cómo huele la ola Mira cómo huele la ola Madre mía, madre mía Madre mía Nos faltan las músicas Estas típicas Que le ponen a esto Ahí, ahí Tienes razón Y la de esta se queda así Espera, espera Este por aquí Y la de esta se queda así Encallada en la cena Vale Más cositas por aquí Bueno, aquí tenemos Esto que realmente Me imagino que será para los puntos Serán los montadores de puntos Sí Será que será los puntos O lo que sea Esto Vale Esto lo vamos a dejar aquí Esto fuera Esto lo vamos a meter aquí Y vamos con las cartitas Antes de nada Vamos a enseñar las tablas Esto es para Quedarnos estabilizados O sea, para intentar estabilizarnos Que por detrás Tienen la grande Hay más puntos Para moverte por la tabla Para no caerte del agua Aquí evidentemente Tienen menos Es más difícil Mantenerse Las tablitas pequeñas O con llamas Como huele Esto es más simple Sí, es La roja mola tanto mucho Hay dos de cada Pues una Sí La roja mola mucho Pero bueno Por fin, por fin, por fin Por fin Este juego Quería este juego Quería este juego Estaba a punto de pagar Un disparate por él Menos mal que no Vale Vamos a Quitar Esto ¿Vale? Odio que pase esto Porque ahora como no tengo uñas No puedo cogerlo ¿Vale? No puedo cogerlo Vale, ya está Cartitas Por aquí ¿Vale? ¿Vale? Cartitas De dorso Sí, voy Era para Quería ver cómo eran los dorcitos Oh Lo estaba enseñando mal Ahora está bien Cartitas Eh, pues molan, eh Estos números tenían algo que ver con el tema de la estabilidad o no sé qué Pero molan un montón, eh Yo voy a ir así O así Súper rápido O cayéndote Con la melena al viento Sí, sobre todo tú A ver Esto 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 Bueno, ya está Oh, bebidas energéticas, eh Sí, fantástico Vale Estas son unas Ahora quedan otras Que están por aquí A ver Más cosillas por aquí Cómo mola, eh Molan un montón los dados Pero ¿sabes lo que más mola? Ir por el agua así Mira cómo va por el agua Mira, está nadando subiendo, ¿lo ves? Mira como nada Mira como nada, eh Está nadando para llevársela a esa A la Océano No, no, no No puede ser No le ha atacado a ningún tiburón A ver Bueno En algún momento podré quitar esto Madre mía Ahora Vale Más cartitas Que creo que viene a ser lo mismo Vale Siempre son otros dibujos Sí Son algunas que faltarían en el otro sitio Y luego pues tenemos unas diferentes Que me imagino que serán para estabilidad Sí, para el posicionamiento del muñequito en la tabla Sí Tiene pinta Que se debe marcar con esto Ah, pues Ah, esto es para esto, eh Claro Sí, de nada Ah, sí Gracias Esto es más de lo mismo Más de lo mismo Olas, olas Mira los tubos Con clase Y esto tiene pinta de ser una ayuda De... sí Una hoja de ayuda, sí Hay Una, dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿De cuántos jugadores es este juego? Este es de uno a cuatro, creo que era, ¿no? Puede ser De uno a cuatro No tendría mucho sentido Creo que lleva más colores Uno de estos No tendría mucho sentido No, debe de ser de uno a seis Ah, sí De uno a seis No tendría mucho sentido Mucha hoja de... De estas Ya está Esto es todo lo que lleva el juego Poquito más, la verdad Deseando probarlo, por supuesto Y mira que me ha costado, eh Bueno, pues nada Pues... Ya está Esto es lo que lleva el juego Así que Un saludo Adiós Adiós Sí, hasta aquí Taruba De... Ta... Ta... Estoy diciéndolo todo el puñetero rato bien Y... Y... Todos los días bien Y ahora me sale la mierda De tal... Espera Bueno Está grabando, ¿no? Muy buenas Bienvenidos al canal Y hoy traigo un unboxing Taruba Un juego muy... Te invito conmigo Tabarúa Tabarúa Voy a leer No Tabarúa Tabarúa, joder Tabarúa Venga, vale Tabarúa Venga, vale Y ya está... Y ya está...